La Semana Santa representó un reto para los organismos de emergencia en la provincia espallada, a tal punto de lograr el objetivo de que no se produjeran accidentes fatales en la ruta de montañas, playas y ríos usado por traición en el feriado de la Semana Mayor, en donde se recuerda la muerte y resurrección de Jesucristo. Charlie Roque, asistente del gobernador de la provincia espallada, detalla los eventos que se produjeron y el nacional de la Comisión de Emergencia de la provincia espallada. Luego de presentar la documentación del lugar, queremos resaltar que el día de hoy realizamos ya el tradicional carreteo desde el puesto del ejército de la República Dominicana, en el caso del Caimito, puesto grande, de manera exitosa. Queremos agradecer el civismo mostrado por los ciudadanos que atendieron el llamado para respetar el orden en este carreteo. También el apoyo decidido de la DGC, del ejército de la República Dominicana, de la Policía Nacional, de la Cruz Roja, que inclusive atendió a un ciudadano que llegó con una leve herida en el Mentó. Y en fin, todos los que estuvieron colaborando en este carreteo que fue todo México. Nosotros queremos resaltar el apoyo de las diferentes autoridades, los socorristas, brigadistas y voluntarios que estuvieron trabajando en este asueto de Semana Santa 2019, Pacto por la Vida. Ya que de manera decidida, dejando todo, dejando su familia, salen a portar, a trabajar de manera decidida, sin recibir nada acá. Y eso yo creo que la ciudadanía tiene que valorarlo y tiene que emular este esfuerzo que realizan todos los organismos de socorro que participan en este PMR y el Centro de Operaciones de Emergencias de esta ciudad de Moca y la provincia española. ¡Gracias!